¡Vamos! ¡Salvando, chicos! Muy buenas, mis chavaladas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a los retos acuáticos, los hermanos WhiteNave. Y hoy tenemos una sacada de IQ. Hoy hemos tirado IQ. Hoy hacías así y me salía IQ de las manos. ¿Y qué coño hemos hecho? Por eso, ¿queríais una red? ¿Queríais un partido de tenis porque hubo polémica en el partido de tenis de la cuarentena en casa? Hoy tenemos aquí una red hecha con botellas. O sea, es súper fácil con la piscina si queréis haceros una red casera. Y mirad, esta botella, otra, justo en el otro extremo, dos trozos de cuerda, se atan y tenéis una red funcional de puta madre. Si hay muchísimos likes, hoy no vamos a hacer la revancha de las palas de tenis, pero las tenemos aquí. Y si hay muchos likes, jugaremos mi hermano contra mí la revancha. Y esta vez no va a haber duda y no va a haber excusa y vas a perder, ¿vale? ¿Algo que añadir? Yo, si es legal, nunca pierdo. Si es legal, nunca pierdo. Vamos a tener un fucking árbitro, si nos falta. Pero hoy no hay árbitro, hoy tenemos la red, que era el siguiente paso. Y vamos a echar un partido de volei acuático. Así que, chicos, en comentarios ya apostando, ¿quién va a ganar? ¿Mi hermano o yo? Vale, vale, vale. Ya está, se acabó el entrenamiento. Chicos, empieza el partido oficialmente. ¿A cuántos puntos el set? 31, ¿no? Hacemos la puntuación de tenis. 15 nada, 30 nada, 40 nada. Juego. El que tenga 3, gana. ¿No? Sí, 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 sí. Vamos, 15 nada para el señorito Brux. Vale, saca a mi izquierda, saca a mi izquierda. Bueno, el punto de saque es... Bueno, 30 nada. Voy a dejar la marcha. 30, 15. Vamos. Vamos. 40, 15. No, no. No, no, no. No, no, no. 40, 30. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Ay, perdón! Juego, 1-0 No se nada para mi hermano No se nada para ti No se nada para ti Nada mate Esto si se juega con dos chicos Podría ser una jodida Con dos sería difícil La piscina para uno es más feliz ¡Vamos! ¡Empate! 15-15 Me va a fichar después de este vídeo Me va a fichar Heretics Volleyball 30-15 Para mi ¡No! 30 iguales ¡Vamos! 40-30 Para mi ¡Qué picardo eh chicos! Si metemos aquí Traemos a dos personas más Y jugamos el 2-2 40-30 ¡No tío! Me ha destrozado eh Me ha destrozado eh Me ha destrozado eh 40 iguales Ya Ahora hay que hacer los ventajas y el punto No es feliz ¿Mate? ¿Eh? ¿Mate? Nula 40 iguales aún ¡Vamos! 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 ¡Ahí sí! Igual otra vez ¡Ya! ¡Ya! Me han destrozado el 2-2 Me baja para él ¡Ya! ¡Ahí me han matado! ¡Ahí me han matado! ¡Ahí ya! ¡Mi hostia! ¡Bueno! Igual otra vez Ventaja para él ¡Vamos! Me cago en las caras Me cago en las caras ¡Vamos! El caja... ¿Para mí ahora? Iguales 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 Gente me pillan ese puto sitio tío Ventaja para él ¡Vamos! Estaba afuera y todo Iguales digamos chicos ¿Vale? Vale, dale, nula Ehh, seguimos igual el estilo Vamos ¡Vamos! Ahí, ahí, ahí Igual ¡Vamos! ¡Ventaja! ¡Ahora sí! ¡Hostia! ¡No! ¡Otra vez! ¡Igual! ¡No! ¡Ventaza para él! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! Si gana este juego mi hermano, mete el empate. Si lo gano yo, decidí. ¡Vamos! 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 ¡Quincenada! ¡Vamos a meter quinta, chicos! Esto lo finiquitamos. Vamos a meter quinta aquí ya. ¡Vamos! 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 ¡Salvando, chicos! ¡Salvando bajo palos! ¡Cuarenta, treinta! ¡Vamos! 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 ¡No se va cayendo. ¡Uoh! ¡Venteja para ti! ¡No has ganado! Según aquí el comité de árbitros, me dicen voy a perder el partido. Quiero que vayamos todos al vídeo del tenis y me digáis si era el mejor de 3 o el que llegase a 3. En teoría lo he perdido Así que nada, espero que os haya gustado Si queréis la revancha, ya sabéis Pedidlo en comentarios Y nada, pecho frío, hoy se pierde chicos, hoy se pierde Gané en el tenis, hoy he perdido en el vole Y cuando sean las palas acuáticas Que se prepare mi hermano Que ya me ha dado para que le enseñe a jugar porque va a flipar Ahí, muy bien, tira Baja las clínicas Ahora le tienes que quitar el collar La correa solo No sé cómo se llama No me acuerdo El arnés Mojala bien mojada, agáchala ahí Agáchala Va a poder contigo la perra miniatura Este coño Poco que no Si no que he lavado ese sí Pero hijo La cabeza y el cuello y el pecho Hay que limpiarlo Que no le gusta ¿Es igual? Y a mí no me voy a decir La baño sí, ya está No Que si no eso que se le va a quedar toda la espuma Dale, métela abajo Ahora se la quito Tina, abajo Tina, abajo Quédate ahí, luego te enseñaré lo que es el verdadero de Toto Lora. Chilli, Tina, mira qué bonita te has quedado. Tiritina, Cuchi, a ti te han bañado. Ya, Marco. Venga, Marco, que te lo comes tú también por listo. No, pobrecico, que él ya está seco. No, no, no. Eso nunca le había pasado. Ahora está en tres quincas, Tina. Mira qué guapo se ha quedado. Ahora sí, ¿ves? El pelaje, cómo le brilla ahora. Mira qué bien. Como una tita, una tina. Le da mucha pena. Se empieza con el cara de pena, tío. Y hace ruidos de simio. Chicos, de aquí no se va nadie sin el saludo de los miembros. Saludos para el Warren, para Álvaro de la Torre García, para Quique, para Antrix17, para Arnaldo, para Tapa, para Nakata. Saludos a todos, chicos. Muchísimas gracias por estar ahí de miembros apoyando el canal. Y recordar que si queréis todas las ventajas de ser miembros y todo eso, pues simplemente tenéis que agarrar el botoncito azul de unirse y disfrutaréis de todas las ventajas, como saludos en los vídeos, emoticonos exclusivos, jugar conmigo en directo y dos cofres gratis cada mes. Entonces, despedimos en el vídeo, chicos. Bueno, chicos, un buen comentario, like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!